El peso de toda una nación sobre sus hombros. Shinri Kagawa, el media punta del Manchester United, sabe que gran parte del éxito que pueda tener la selección nipona en el Mundial de Brasil depende de sus buenas actuaciones. Personalmente creo que es un tipo de presión muy diferente, aunque es verdad que también tengo presión cuando juego para el United. Pero claro, evidentemente cuando estás jugando para tu selección nacional tienes la sensación de que tienes sobre tus hombros toda la responsabilidad de un país y eso se siente como una presión tal vez añadida. Cuatro años atrás Japón pudo alcanzar los octavos de final después de imponerse a Camerún y a Dinamarca en la fase de grupos. En esta ocasión su coeficiente FIFA es más bajo que sus rivales Costa de Marfil, Grecia y Colombia. Aunque comprendo que es mi primera Copa del Mundo, yo me siento y siento al equipo totalmente preparado para este reto. Es verdad que Japón no es muy conocido por hacer grandes gestas en fútbol, pero creo que podemos causar un buen impacto aquí en Brasil. Por lo que nuestro mayor deseo, nuestra gran aspiración es que en Brasil el fútbol de Japón se pueda reivindicar. Pues la verdad es que sí que parece que están preparados. De los seis partidos de preparación que han disputado, todavía no han perdido antes de la cita mundialista.